Esta universidad es reconocida en toda la región por ser una institución líder en el ámbito tecnológico. ¿Por qué estudiar en la Universidad Tecnológica de Bélgorod es una buena opción? Te lo contamos a continuación. Si tienes buenos dotes para el área de la tecnología y sueñas con estudiar en el extranjero, quizás la Universidad Tecnológica de Bélgorod es la alternativa que buscas. Esta universidad es reconocida en toda la región por ser una institución líder en el ámbito tecnológico, ingenierías, tecnologías de la información, control de sistemas, entre otras. Cuenta con instalaciones de primera categoría para la enseñanza técnica. En la actualidad, cuenta con alrededor de 1.500 estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos provenientes de Latinoamérica, por lo que el periodo de adaptación se hace mucho más sencillo. Bélgorod es una ciudad tranquila, con un clima agradable hasta en época de invierno, por lo que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para estudiantes extranjeros en Rusia durante los últimos años. ¿Tu preocupación es el idioma? Debes estar tranquilo, ya que lo aprenderás durante el periodo de preuniversitario. Justo en Bélgorod se encuentra una de las facultades de enseñanza del ruso más importante de todo el país. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.